Bienvenidos a todos al video del día de hoy, espero que estén bastante, pero bastante bien. El día de hoy estaremos hablando acerca de una teoría que me han estado practicando hace... bueno, en estos días. Me han comentado mucho que abre acerca de esta teoría, y la teoría trata concretamente de que si esta Bruy y Bingo van a tener una tercera hermana. Estaremos hablando y analizando sobre las posibilidades de que esto pase, y al final del video daremos un veredicto acerca de esto. Ya saben que con las teorías siempre intento ver el lado lógico de eso, e intentar darle una explicación lógica. Así que eso, el día de hoy estaremos viendo esto, y sinceramente puede ser algo muy interesante. Pero antes de comenzar, acuérdate de dejar tu like y de suscribirte. Se apreciaría demasiado, al igual te puedes unir a mi grupo de difusión en Whatsapp, que ahí a veces publico cositas de mi día a día con Bruy. El link para que te unas está en la descripción. De igual manera, te invito a unirte al Discord de la comunidad de Bruy, que igualmente está en la descripción de este mismo video. Perdón si de repente el micrófono se escucha mal, pero ya dentro de muy poco, lo cambiaremos a uno mucho mejor. Porque muy pronto empezaremos a hacer directos por Twitch, así que también te recomiendo mucho que me sigas. Mi canal de Twitch igual está en la descripción. Ya he dicho mucho, descripción en este video. Pero bueno, te invito a seguirme, y para terminar, quiero agradecer a los miembros del canal, que siempre están ahí. Un saludito a Lucy Worf, un saludito también a Zap, un saludito también a Francisco Santiago, un saludo a Fans de Masked, un saludo a Jugando, un saludo a Benja, un saludito también a Bruy Community, y también un saludo a Bruno Trentini, que ya lleva dos meses por acá, se aprecia demasiado. Y gracias a todos en general por ver los videos, igualmente se aprecia mucho, y ya habiendo dicho esto, creo que es momento de ir comenzando con el video del día de hoy, espero y en verdad les guste. Ahora sí, comencemos. Ok, pues muy bien, comencemos de una vez. Para comenzar, vamos a hablar un poco acerca de la relación que tienen esta Chili y este Bandit, ya que viéndolo de una manera diferente, sinceramente en este momento no los veo capaces de tener un tercer hijo. Y lo digo más que nada, ya que Bruy y Bingo ya son una responsabilidad, aunque tal vez no tan grande como la de un bebé, ya que ellas ya no necesitan pañal, ya saben caminar y hablar, y aparte ya tienen una edad de raciocinio. Bingo en la actualidad tiene 5 años, y Bruy en la actualidad también tiene 7 años. Por ese motivo de que esta Bruy y Bingo tienen ya algo de edad, tal vez si Chili y Bandit sí se dan esa pequeña oportunidad de tener un tercer hijo. También sería una perfecta oportunidad para que este tercer hijo sea un hombre, sea un chico, sea un niño, ya que puede ser que Chili y Bandit se hayan quedado con esa pequeña espinita de no tener un hijo, o sea de no tener un hijo varón. Obviamente esto no quita de que los dos estén contentísimos de tener a Bruy y Bingo, obviamente las aman, pero puede ser que el plan inicial de esta Chili y de este Bandit haya sido tener dos hijos, una hija y un hijo. Y puede ser que hayan logrado, bueno sí, lograron tener el cometido de tener dos hijos, pero fueron dos hijas, y no un niño y una niña, como el plan inicial, bueno como lo estoy suponiendo, o sea no sé nada de esto, o sea no sé si ellos quisieron tener un hijo y una niña. No tengo ni idea, pero es lo más común en las parejas actuales, y tendría algo de sentido que los dos quisieran tener otro hijo. Sinceramente creo que sería la única razón lógica en la que veo que esto pueda funcionar, de que esta teoría tenga sentido. Y si esta teoría se llega a ser realidad, creo que sería divertido ver a Bruy y Bingo jugando con su hermano pequeño. Y sería muy bonito también volver a ver como vuelven a decorar el cuarto donde esta Bruy y Bingo estuvieron. Por si no se acuerdan, sale en el capítulo número 1 de la tercera temporada, titulado El Cuarto. En este episodio vemos como esta Chili se pone triste, ya que van a desocupar el cuarto donde estuvieron Bingo y Bruy. Para quien no sepa, en este mismo cuarto estuvieron ellas dos cuando eran bebés. Primero Bruy, y cuando Bruy se hizo un poquito más grande, se pasó al siguiente cuarto, al cuarto de al lado. Después vino Bingo y cuando se hizo más grande, también se pasó al cuarto de al lado con Bruy. Tener un tercer hijo sería una perfecta excusa para que este cuarto vuelva. Aparte que está justamente al lado de las dos chicas de Bingo y de Bruy, así que tal vez Bruy y Bingo le puedan echar algún ojito. Aunque ojo, que también puede ser que sea una hija y no un hijo, que sean tres niñas. Que sinceramente, y lo más lógico, es que si llegan a tener un tercer hijo, vaya a ser niño y no niña. Ya que yo creo que, no sé, sería muy extraño que de repente tengan otro hijo y que sea niña. No sé, no sé qué tanto podría cambiar la trama. Cambiaría mucho la trama solo si la tercera hija tuviera una personalidad diferente. Pero muy diferente, tal vez como Muffin. Aunque como sabemos, Chili y Bandit crían muy bien a sus hijas. Así que dudo mucho que llegue a tener una personalidad así. Díganme en los comentarios qué tan buena idea sería que esta... Bueno, que tengan una tercera hija. Que Chili y Bandit tengan una tercera hija o hijo. Dime tu opinión sincera en los comentarios. ¿Te gusta la idea o no te gusta la idea? ¿Crees que la serie cambiaría mucho con un tercer hijo? Siento que para Bandit y Chili ya sería demasiado trabajo. Voy a dar mi opinión acerca de esta teoría o idea. Y a mí sinceramente no es que me llame mucho la atención. Siento que la serie ya está perfecta como estás. No hay necesidad de cambiarle nada. Tal vez me gustaría más apariciones de Brandi y de algunos personajes. Pero de ahí en fuera siento que está perfecta. Como les dije, dime tu opinión en los comentarios. Y bueno, pasando al tema final de este video. Es algo que tal vez y no sabían. Pero Chili y Bandit ya tienen tres hijos. Ya que supuestamente, por lo que tengo entendido. Bluey es una niña arcoiris. ¿Y qué significa una niña arcoiris? Por si no lo sabes, no te preocupes que te lo explico. Son niños o niñas que nacen después de... Vaya, de que la madre no haya podido tener un hijo anterior. O sea, imaginemos que Chili está embarazada. Y por alguna razón ese hijo o hija no nace. Durante el embarazo ese hijo por X o Y razón no pudo nacer. Y digamos que ese sentimiento de no poder tener un hijo por alguna causa es como una tormenta. Una tormenta muy fea. Pero ahora imaginemos que Chili se vuelve a embarazar. Y esta vez este hijo sí nace. Lo que hace que ahora esa tormenta se haya vuelto calma. Como bien dicen, luego de la tormenta llega la calma. Y pues esa calma hace que después de esa tormenta haya un arcoiris. Como ya saben, muchas veces después de una tormenta aparecen los arcoiris. Y supuestamente esto fue lo que le pasó a Chili. Y si esto es real, esta Chili Bandit ya no... Como que no les gusta recordar eso. Ya que lo vemos en el episodio de espectáculo. Cuando a esta Bingo le explota el globo. Y los dos se agarran de la mano. Pero bueno, para no hablar de temas tristes. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta Bingo para saber quiénes llegaron hasta acá. Las conclusiones del video es que muy posiblemente no vayan a tener otro hijo. No, no, no lo veo posible. Pero quién sabe, tal vez John Brune nos sorprende. Antes de terminar con el video del día de hoy, quiero mostrar algunos dibujitos que me han hecho. El primero es de DJ Mig. Y honestamente me parece muy bonito. Me, me agrada mucho. Los colores son muy bonitos. Muchas gracias DJ Mig. Este otro es de Hams y me hizo como un círculo. Está realmente muy bonito. Muchas gracias Hams. Al fondo veo como un dibujo, pero no sé de quién es. Bueno, muchas gracias Hams. El último dibujo del día de hoy es de Día que ya hasta me acuerdo de su nombre. Esta chica, creo que es chica, ya me ha hecho muchos dibujos. En este estoy como un rey y ella agarrando mi capa. O bueno, la cobija que tengo ahí puesta. En serio que me parece muy hermoso este dibujo. Muchas gracias Día, se aprecia demasiado. Y a todos los que me hacen dibujitos también se aprecia mucho. Antes de terminar con el video del día de hoy, acuérdate de dejar tu like y de suscribirte. Se apreciaría demasiado. Y si tú al igual me quieres mandar algún dibujito, lo puedes hacer por medio del Discord de la comunidad de Brui. Que el link para unirte está en la descripción de este mismo video. Habiendo dicho esto, creo que es momento de ir terminando con el video del día de hoy. En verdad espero y les haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Ahora sí, bye bye.